La remolacha, también conocida como betabel o betarraga, es un tubérculo que crece en numerosas variedades, incluyendo la de color rojo intenso, amarillo, naranja y blanca. Entre ellas, las de color rojo son las más populares y se consumen tanto crudas como cocidas y frescas o en productos envasados. Tienen un alto contenido de potasio, nitratos, fibra y antioxidantes, que les otorga propiedades y beneficios muy interesantes para nuestro cuerpo. Por eso, quédate hasta el final de este video porque vamos a ver qué le sucede realmente a nuestro organismo cuando consumimos betabel o remolacha. Y al final también vamos a ver algunas sugerencias para incluirla en tu dieta regular. Inclusive, si hasta ahora no te gustó el sabor de las remolachas, vamos a ver también algunas formas diferentes de consumirlas para que puedas incorporarla a tus hábitos alimenticios. Pero antes de eso y comenzando ya mismo, vamos a ver 8 efectos, algunos de ellos sorprendentes, de esta hortaliza sobre nuestro organismo. Comenzando por el número 1. Puede ayudarnos a reducir y controlar nuestra presión arterial. El betabel o remolacha ha sido muy estudiado por su capacidad para disminuir los niveles elevados de presión arterial, que es un factor de riesgo importante para enfermedades del corazón. De hecho, algunos estudios demostraron que el jugo de remolachas podría reducir significativamente estos niveles de presión arterial. Se cree que estos efectos reductores de la presión se deben a la alta concentración de nitratos en esta hortaliza. Los nitratos también son conocidos por su capacidad de expandir los vasos sanguíneos en nuestro cuerpo, lo que también se conoce como vasodilatación. Lo que significa que nuestro corazón no tiene que trabajar tan duro para hacer circular el flujo sanguíneo y logrando que nuestra presión arterial baje. En este sentido, cabe remarcar que las remolachas o betabel consumidos crudos pueden ejercer un efecto más potente que cuando los consumimos cocidos. Y esto tiene una explicación lógica. Los nitratos que contienen son solubles en agua, lo que significa que cuando, por ejemplo, las cocinamos hervidas, vamos a estar perdiendo una buena cantidad de estos nutrientes. Por esto, si bien se pueden comer crudas y cocinadas, si buscas maximizar su contenido de nitratos, lo ideal es evitar hervirlas y comerlas crudas o al horno o asadas. Algo que, como te prometí, ya vamos a ver un poco más adelante en este video, así que quédate hasta el final. Por otro lado, el betabel o remolacha es una gran fuente de ácido fólico, también conocido como vitamina B9. Y varios estudios sugieren que aumentar la ingesta de este micronutriente podría reducir significativamente los niveles de presión arterial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos efectos de la remolacha o betabel sobre nuestra presión arterial son temporales. Por lo tanto, hay que incluirlas regularmente en nuestra dieta si lo que queremos es experimentar los beneficios para la salud de nuestro corazón a largo plazo. Vamos ahora con el efecto número 2. Puede ayudarnos a combatir la inflamación. Las remolachas contienen pigmentos llamados betalainas, que poseen una serie de propiedades antiinflamatorias. Y como ya hemos visto anteriormente en otros videos de este canal, esto podría beneficiar en varios aspectos a nuestra salud, ya que la inflamación crónica se ha asociado con problemas como, por ejemplo, la obesidad, las enfermedades cardíacas, las enfermedades hepáticas y el cáncer. Vamos ahora con el tercero de estos ocho efectos. Puede ayudarnos en nuestra salud digestiva. Y esto se debe a sus altos contenidos de fibra alimentaria. La fibra pasa por alto la digestión y viaja al colon, donde alimenta a las bacterias intestinales buenas, promoviendo así a nuestra salud digestiva y previniendo afecciones como estreñimiento, enfermedad inflamatoria intestinal y diverticulitis. Además, según las investigaciones científicas, la fibra alimentaria se relaciona con una reducción del riesgo de enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer de colon, las enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2. El cuarto de los ocho efectos que vamos a ver hoy es que puede ayudarnos a perder peso corporal. Las remolachas tienen varias propiedades nutricionales que podrían convertirlas en una gran aliada en una dieta equilibrada y sana. En primer lugar, son muy bajas en grasas y en calorías, pero tienen un alto contenido de agua, lo que puede ayudar a controlar nuestra ingesta calórica. Y por eso, aumentar el consumo de estos alimentos también se asocia a la pérdida de peso. Además, a pesar de su bajo contenido calórico, contienen fibras y una cantidad moderada de proteínas. Ambos nutrientes pueden ayudarnos a mantener un peso corporal moderado. Y esto se debe a que con ello nos dan una sensación de saciedad prolongada en el tiempo, con lo que tenemos menos apetito y terminamos comiendo menos a lo largo del día. Y atención con el efecto número 5. Pueden ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento deportivo. Varios estudios sugieren que los nitratos dietéticos, como los que se encuentran en la remolacha, pueden mejorar nuestro rendimiento deportivo al aumentar la eficiencia de las mitocondrias, que son las responsables de producir energía en las células. Según esta revisión, el jugo de remolacha podría mejorar la resistencia al retrasar la fatiga, aumentar el rendimiento cardiorrespiratorio y mejorar la eficiencia de los atletas. Otros estudios han demostrado que el jugo de remolacha mejora el rendimiento en el ciclismo y aumenta el uso del oxígeno hasta en un 20%. Eso sí, es muy importante tener en cuenta que los niveles de nitrato en sangre alcanzan su máximo punto luego de 2 a 3 horas de consumir jugo de remolachas. Por lo tanto, lo ideal es consumirlo 2 horas antes de entrenar o competir, para así maximizar sus beneficios. Quedate acá porque aún quedan algunos efectos y son realmente muy interesantes. El número 6 es que puede ayudarnos en la salud de nuestro cerebro. Como sabemos, las funciones mentales y cognitivas disminuyen naturalmente con la edad, lo que puede aumentar el riesgo de trastornos neurodegenerativos como la demencia. Los nitratos presentes en la remolacha o betabel pueden mejorar estas funciones al promover la dilatación de los vasos sanguíneos, logrando así un aumento en la cantidad de sangre que llega a nuestro cerebro. Y presta atención a esto porque te aseguro que te va a sorprender. Me parece algo muy interesante. La ciencia ha descubierto recientemente que las remolachas o betabel ayudan particularmente a la cantidad de flujo sanguíneo que llega al lóbulo frontal del cerebro, un área asociada con el llamado pensamiento de orden superior, que se presenta cuando las personas combinan e interrelacionan información nueva con la que tenemos almacenada en nuestra memoria, reordenándola para lograr un propósito o encontrar soluciones a problemas complejos. Y esto se aplica en el día a día, por ejemplo, en la toma de decisiones. Vamos ahora al efecto número 7. Puede tener propiedades anticancerígenas. Y esto se debe a que contienen betainas y otros agentes compuestos quimio-preventivos del cáncer. Aunque aún es necesaria más investigación al respecto, los estudios en ProBeta han demostrado que el extracto de remolacha puede retrasar la división y el crecimiento de las células cancerosas. Además, varios estudios han encontrado que tener niveles más altos de betaina en sangre puede estar asociado con un menor riesgo de desarrollar cáncer. Efecto número 8. Ayuda a la desintoxicación natural de nuestro cuerpo. Y esto se debe a que las remolachas o betabel ayudan a nuestra vía natural de desintoxicación, que como sabemos, es nuestro hígado. Día a día nos topamos con miles de sustancias químicas y moléculas que pueden ser nocivas si se acumulan en nuestro cuerpo. Y aunque muchas veces la industria farmacéutica quiere hacernos creer lo contrario, lo cierto es que nuestro hígado tiene el poder suficiente para desintoxicar a nuestro cuerpo de una forma eficaz por sí solo. Y de hecho, esa es una de sus funciones principales. Y con nuestros hábitos alimenticios, con los que comemos en el día a día, vamos a ayudar o a perjudicar esas funciones. Y en este sentido, varios estudios, aún en fase preclínica, han demostrado que el jugo de remolacha puede ayudar a reducir el daño oxidativo y la inflamación en el hígado, así como a aumentar las enzimas naturales de desintoxicación. Pero el betabel o remolacha no solamente es muy nutritivo y tiene muchos beneficios para nuestro organismo, también es muy delicioso y puede ser muy sencillo para incorporar a nuestra dieta regular, a lo que comemos normalmente durante la semana. Por eso, tal lo prometido, vamos a ver ahora algunas formas interesantes para incluir más remolacha a nuestra dieta. Y una de ellas es en ensaladas y para esto podrás cocinarlas y trozarlas, pero como dijimos anteriormente, es preferible consumirlas crudas, rallándolas al igual que lo haces con las zanahorias. También podemos usarla para preparar aderezos, triturándolas, ya sean crudas o cocidas, y mezclándola con yogur griego y ajo fresco. Con esto vas a obtener una salsa deliciosa, colorida y muy saludable, que te podrá acompañar en cualquier plato. También podés consumirla en forma de jugo, teniendo en cuenta que el jugo de remolacha fresca suele ser mejor que el que viene en versiones envasadas, que también suele tener un alto contenido de azúcar agregada, y muchas veces hasta contienen pocas cantidades de remolacha. Por otro lado, también podemos aprovechar las hojas de la remolacha fresca, cocinándolas como si fuesen acelgas o espinacas. Y otra forma de consumirlas cocidas, pero sin perder una buena cantidad de sus propiedades, es hacerlas al horno o asadas. Para esto simplemente vas a trozarlas, le agregas un poco de aceite de oliva, sal, pimienta, y tus especias favoritas, y las llevas en una bandeja al horno a 200 grados durante 15 a 20 minutos. Ahora quiero invitarte a que dejes tu comentario aquí debajo, para que compartas tu experiencia y tu opinión sobre las remolachas. Las consumís normalmente, de qué forma lo haces. ¿Conocías estos beneficios? Algunos de ellos tal vez no los conocías. Deja tu comentario aquí debajo, así compartimos esto entre todos. Y por supuesto, me ayudas muchísimo, si este video te gustó, dejándole tu me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con tus contactos de WhatsApp, entre personas a las que puedan interesarles estos temas. También dejame recordarte que tanto este video como todos los de este canal tienen un fin meramente informativo, educativo, que no reemplazan para nada la consulta con un profesional. Al contrario, desde aquí te incitamos a que lo hagas regularmente para así tener un mayor control y conocimiento de tu cuerpo. Por supuesto, si aún no te suscribiste a este canal y no querés perderte los próximos videos que se vienen, que son muchos, aprovecha, suscríbete ahora y deja activa la campanita de notificaciones, así se te avisa cuando haya material nuevo publicado. Abrazo de Finisher para todos.